Estamos viviendo en tiempos únicos y raros. Los desastres de la naturaleza han causado destrucción y estragos en muchos lugares. Las pérdidas tan grandes que no se pueden medir. La economía sigue inflándose y la enfermedad sigue cobrando muchas vidas y dejando corazones devastados. La depresión, ansiedad y el suicidio están afectando a personas de todas las edades y razas. Las presiones de la vida cotidiana son cada vez más fuertes. La gente se está debilitando y la violencia está desenfrenada. La falta de vivienda y la pobreza están aumentando como nunca antes. Muchos se preguntan, ¿estamos cerca del fin de los tiempos? Sin embargo, con todas las cosas negativas que suceden, también hay una nueva fuerza que viene a la gente. Los hombres y mujeres que confían en el Señor están prosperando. Sí, la Biblia habla de un alejamiento de la fe en Dios, pero también habla de un derramamiento del Espíritu Santo reservado para los últimos días. Esta lluvia tardía de que habla la Biblia es una unción refrescante disponible para quien la desea. Podemos elegir vivir con miedo, duda, ansiedad y temor, o podemos elegir la vida. Dios nos ha regalado muchas cosas, como hermosos amaneceres y atardeceres, amigos y familiares que nos aman, mascotas que dependen de nosotros, reposo, colores, flores y vegetación, oxígeno, agua y la habilidad de comunicar con otros. El regalo más grande que Dios nos ha dado es su amor. El regalo de la salvación que incluye el perdón y la vida eterna es gratuito para quien lo recibe. Fue costoso, pero Dios mismo lo pagó con el sacrificio de Jesús en la cruz. Dios ama todas las razas y géneros y al joven y al mayor por igual. Dios derramó su amor sobre nosotros y debemos expresar ese mismo amor el uno al otro. Filipenses 4.8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Piensa en las cosas buenas, enfoca en las cosas que tienes, algunas de las cuales quizás no tienen mucho valor monetario, pero valen mucho, mucho más. Sé agradecido por estas cosas y da alabanza a Dios. Así es que hoy, Señor, elijo estar agradecido contigo por tantas bendiciones en mi lista. No dejaré que la carencia, el miedo, la duda, la esclavitud o palabras de personas negativas me encieguen a las cosas que sí me has dado. Elijo pensar en cosas buenas y darte alabanza. Gracias por tu ayuda, Señor. Gracias por estar conmigo en las cimas de las montañas del logro y gracias por caminar conmigo por el valle de sombra de muerte. Tu palabra dice en Romanos 8.37 y 38. En todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni ningún poder, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Que las alabanzas a Dios salgan de tu corazón. Si estás escuchando esto, tienes tú algo por lo que debes ser agradecido. Da gracias con un corazón agradecido a tu Dios que aunque invisible al ojo carnal y callado al oído natural, hace su mejor trabajo detrás del escenario. Todavía estás aquí. Esto indica que Él está cuidando de ti. No puedes escapar de su amor. Da gracias. 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 Gracias.